Mañana es el día del padre, así que vamos a repasarlo como sólo internet sabe hacerlo. Es decir, repasando Padres de Mierda. Cuando quieres provocar el fin del mundo, ¿no es bonito poner a tu hijo a pelear a vida o muerte contra monstruos horripilantes y usarlo como una marioneta? Claro que es fácil cuando no lo ves más que como un instrumento para tus fines. Albandi, de matrimonio con hijos, es la representación absoluta del mal padre, mal esposo, mal vecino, mal trabajador. Y mala persona en general. ¿Por qué está aquí? Porque hacía todo esto antes que los Simpsons, que infelices para siempre, que padre de familia y además de forma mucho más bestia y salvaje que las posteriores. Mientras que Bandi sólo logró convertir a sus hijos en Yankees paletos, Gemma Saotome siempre puso la vida de su hijo en peligro. Es cierto, le quiere y la aprecia, pero eso no evita que le cause un trauma de por vida con gatos, que concierte un matrimonio por interés o que entrene en peligrosas tierras donde adquirieron su maldición. ¿Sabéis? Siempre me pareció muy cruel que Darth Vader le cortara la mano a Luke y luego le dijera que es su padre. Es decir, parece que le esté castigando por algo, pero ¿qué podría haber hecho Luke para merecerse un castigo tan cruel? Ah, vale, sí, eso, es verdad, eso. Cierto, cierto, cierto. Gracias.